¿Cómo entender la dependencia emocional en una relación de pareja? Bueno, su propio nombre lo dice, depender. Es cuando tú necesitas de alguien para poder funcionar. Es cuando de alguna u otra manera decides, erróneamente claro, entregarle tu vida, tu valía personal, tus sueños, tus expectativas a una relación, a una persona. ¿Cómo darte cuenta que de repente estás entrando en una dependencia emocional o ya estás sumergido en una relación con dependencia? Bueno, te lo mencionaba hace unos segundos. El hecho de necesitar de esa persona cuando de repente tú amoldas tu tiempo a esa persona. Priorizas las necesidades y el bienestar de esa persona cuando te dejas de lado. Cuando tú dices, bueno, ya, no importa. Soy feliz haciéndola o haciéndolo feliz. Para mí es importante que ella o él esté bien en la relación. Y con el tiempo te vas dando cuenta que has trabajado durante mucho tiempo en una relación solamente para hacer feliz a tu pareja. ¿Y tú? Uno de los estragos que deja la dependencia emocional es anularte. Anularte como ser humano, anularte como persona, dañar y quebrar tu valía personal, debilitar con el tiempo tu amor propio. Y llega un punto en el cual tú dices, esto no me hace feliz. Esta relación no me está sumando. Sin embargo, también hay temores para poder salir de ella porque piensas que de repente no eres querible para otras personas. Piensas erróneamente que nadie te va a amar y te va a entender como tu pareja actual. Y eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de una relación de dependencia, obviamente tienes que tomarte un tiempo primero para ti. Para sacudirte de esa relación poco sana que has llevado por mucho tiempo. Para reencontrarte contigo misma, contigo mismo. Para poder reconocerte como un ser humano valioso, importante. Para poder encontrar y mirar también tus fortalezas, tus debilidades. Aceptarte completamente como un ser humano que puede equivocarse, que puede fallar, que por eso tampoco puede ser juzgado y criticado y castigado por nadie. Porque todos podemos fallar, todos vamos a equivocarnos durante el resto de nuestras vidas. Entonces, es un proceso difícil. Salir de una dependencia, como ya te dije, te va a anular. Va a tomar un tiempo. Pero lo recomendable es que no enganches con otra relación. Que no caigas en este dicho, esta frase tan conocida que es un clavo saca otro clavo. Eso no existe. Eso no es saludable. Es importante dedicarte a ti. Este tiempo en el cual no solamente te vas a reencontrar contigo misma o contigo mismo, sino también vas a poder construir un proyecto de vida. Poder continuar de repente con metas que quedaron truncadas por entrar en una relación donde te anulaste por completo. Puedes retomar estudios, puedes retomar un trabajo, puedes retomar tus amistades, puedes retomar el contacto con tu familia, puedes conectarte mejor con tus hijos si es que los tienes. O sea, el hecho de desprenderte y salir de una relación con dependencia te permite encontrar un panorama totalmente distinto en el cual vas a poder ser una persona diferente. Pero para que lo logres, tienes que tomarte un tiempo para ti, sin pareja, para que más adelante puedas tomar la mejor decisión y puedas darte cuenta al momento de elegir compartir el amor y a partir de ahí lleves un amor saludable. Entonces, salir de una dependencia emocional no es de un día para otro. Es un proceso y como tal toma su tiempo. ¿Es doloroso también? Sí es doloroso. Hay miedos, por supuesto que hay miedos, pero nada de esto te puede estancar o te puede anular para no tomar la decisión. Siempre, siempre enfócate y ten claro un propósito. Te dejo un ejercicio. Escribe en una hoja grande y pégalo en tu techo arriba de tu cama y pon tu mayor propósito. Por ejemplo, si tu propósito es ser feliz o salir de una dependencia, escríbelo. Para que cada mañana que te levantes sea lo primero que leas y cada vez que te acuestes sea lo último que leas y eso te enfoque, te enfoque y te fortalezca para que sigas en una decisión de alejarte de algo y de alguien que no te hace bien. No olvides suscribirte en nuestro canal Todos Sanamos.